Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al avance del capítulo final de Las Villamizar. Para este capítulo tendremos que Montenegro fue a reclamarle a Isabela por su nieta. Este le está preguntando que dónde está, pero Isabela obviamente se niega y le dice que jamás la va a ver. En ese momento, gracias a Dios, es sorprendido por Julián que llega diciéndole que si va a matar a Isabela, lo tiene que matar a él también, a su propio hijo. Pero, ¿qué pasará en esta escena? ¿Será que Montenegro tendrá tanta maldad para ser capaz de matar a su propio hijo todo por orgullo? ¿O será que Julián matará a su padre? ¿Qué podría pasar en esta novela? ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios.